hola chicos muy buenas hoy vamos a hablar no tanto de fotografía sino de lo que está pasando con con este proyecto de fotoescalera.com lo que quería compartir con vosotros es que antes de nada daros las gracias por estar ahí todo este tiempo y colaborar y ayudar a que este proyecto pues crezca cada vez más y más vale en youtube ya ya tenemos más de 600 suscriptores en twitter hay más de 4000 seguidores en la página de facebook todavía hay poca gente no sé si hay 40 personas por ahí el blog tiene 7 casi 8 mil visitas de fotoescalera y esto me dice a mí que hay movimiento que estos vídeos realmente yo no los hago y no pierdo el tiempo sino que yo realmente consigo enseñar a la gente y que lo que enseño lo hago de buena manera y proporciono una información buena digamos no porque es lo que me dice la mayoría de la gente entonces quería daros las gracias por apoyarme y por por ver estos vídeos por por leer el blog por compartir por escribir por por estar en el en el foro por dar ideas compartir fotos en el foro ayudar a otros que tienen preguntas del foro contestándoles con lo que con lo que sabéis esto para mí significa que que yo no estoy solo y que lo que estoy haciendo realmente tiene sentido y merece la pena vale entonces en este vídeo quería aparte de agradeceros lo muchísimas gracias de verdad quería explicaros de qué maneras podéis apoyar este proyecto proyecto porque porque este proyecto no no gana dinero de ninguna forma vale yo lo hago por mi cuenta comparto todo lo que sé y todo lo que aprendo a lo largo del tiempo con vosotros de una forma gratuita pero hay cosas que no se pueden hacer sin dinero vale si yo no tengo dinero yo no me puedo comprar o comprar un filtro polarizador y explicaros cómo funciona si no tengo dinero yo no puedo pagar para el dominio y para el hosting de la de la página web no si no tengo dinero pues no puedo hacer muchas cosas no entonces la forma de apoyar este proyecto es bueno hay prácticamente dos formas que se pueden en dos cosas que se pueden hacer para para apoyarme y apoyar toda la comunidad vale y consisten en primero compartir los vídeos o las centrales del blog o la página de facebook o mi twitter o lo que sea con vuestros conocidos que pueden estar interesados en la fotografía vale o aunque no estén interesados igual al verlo pues les llama la atención y se involucran no o sea si vosotros veis un vídeo pues lo mejor que podéis hacer para apoyar el proyecto de fotoescalera.com es compartir este vídeo en facebook en twitter dejar algún comentario pinchar en me gusta en youtube compartirlo en facebook eso ya lo he dicho no y dejar comentarios en el en el blog registrarse en en el foro y y moverse ahí vale todas esas cositas que que parecen insignificantes pero en realidad apoyan muchísimo al proyecto esta es la primera manera compartir y participar vale eso es lo que yo os puedo pedir para que para que esto siga creciendo vale y la otra manera es esto realmente no tengo derecho de decirlo según mi contrato con youtube no tengo el derecho de decirlo pero bueno me arriesgo todo y es son los vídeos que aparecen antes del vídeo real o los banners que aparecen en la parte inferior de los vídeos todo esto es publicidad que aparecen ahí y si alguien ve el vídeo entero antes de mi vídeo pues esto genera unos centímetros centímetros para el canal vale y si alguien está interesado en el en el banner que está abajo y hace clic en él eso también genera unos centímetros pues pueden ser dos o tres centímetros o lo que sea vale y de esta manera el canal y el proyecto pues recibe recursos no vamos que recibe dinero y yo gano dinero con esto y yo hace tiempo dije en un vídeo me parece que que voy a poner esta publicidad y con el dinero si se gana suficiente dinero yo voy a comprar dominio y hosting para y alojamiento para la página web y voy a hacer una página web el dinero se ha acumulado yo todavía no lo he recibido porque dentro de poco llegará al momento en el que ya me lo pueden enviar que tampoco es mucho no llega ni a 70 euros todavía y lo tengo activado desde hace medio año vale o sea no no penséis que estoy ganando yo miles de euros con eso pero en cuanto llegue a 70 euros me lo enviarán por un cheque de youtube y yo os dije que si llegamos a suficiente dinero yo voy a poder hacer la página web yo lo hice incluso antes de antes de llegar a ese dinero invertir en mi propio dinero para hacerla y porque veía que esto funciona vale y os había prometido que este dinero se va a invertir en este proyecto y os demuestro que lo hago con la página web con el foro y con todo vale entonces simplemente si empieza un vídeo antes de mi vídeo pues no lo saltes sino velo entero además la mayoría son bastante divertidos o interesantes y si ves algo interesante en el banner de la parte inferior del vídeo pues ábrelo y mira a ver si realmente te interesa vale eso es lo que puedes hacer para nosotros para nosotros para ti mismo para porque es para el proyecto vale si quieres colaborar eso es y te lo agradezco muchísimo porque estoy seguro que hasta ahora ya has hecho mucho para este proyecto simplemente estando y simplemente suscribiéndote al canal simplemente viendo los vídeos dejando algún comentario y tal pero esto es todo lo que yo puedo pedir de tu parte y todo lo que tú puedes hacer para que este proyecto siga creciendo vale gracias por tu atención por tu participación y por todo vale venga nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias!